¡Hey! ¿Vienes de mi video anterior? Espero que sí vengas de mi video anterior. Y si eres nuevo, por favor, ve este video, suscríbete, dale un me gusta y compártelo, por favor. Y si no viste el video anterior, te voy a dejar una tarjetita aquí para que la veas, porque está súper genial. Es todo lo que trae la nueva temporada, que es la temporada 4, para que vean qué es lo que trae. Pero bueno, vamos con el video porque está muy bonito y es explicar sobre el torneo. Ok, pues como pueden ver aquí arriba a la derecha, pueden ver que hay como un tipo escudito que trae a dos personas. Pues estos son los teams que se pueden crear. Tú puedes crear un team y te va a costar 200 pistas o como le quieran decir. Y las reglas, pues las reglas yo ya se las dije. Si no has visto ese video, te lo voy a dejar también aquí en la tarjetita porque yo estoy muy informado de todo. Y siempre les informo así súper rápido todo lo que trae las cosas y las filtraciones. Así que si quieres eso, suscríbete y dale un me gusta. Pero bueno, eso es. Y aquí como pueden ver, aquí dice que, bueno, si ganan el torneo, les van a dar un millón de yenes. Que son como 200 mil pesos mexicanos, creo, en dólares. No sé cuánto sería, perdón. Y las avistros que son estas, las que puedes abrir ya porque ya tengo cuatro. Pero voy a esperarme para abrir más y hacer un video abriendo esto. A ver qué es lo que me sale con mis reacciones. Pero bueno, vamos allá, ¿no? Ok, lo del rango, bueno, las estas, las reglas ya las pueden leer ustedes mismos aquí. Pero yo ya se las traje un poco en español. Que es cuando tú juegues partidas ya de las del, las del torneo. Los supervivientes van a poder, este, eliminar a un cazador. Y por decirlo así, que tú puedes votar por qué cazador no quieres que escoja ese güey. Por ejemplo, yo quiero que no entre las, las sol, las sol weaver. Esa, ¿no? Entonces, los demás miembros tienen que atinarle a eso, a esa sol weaver. Si todos los, los miembros le dan todos sus votos a esa, o tiene más votos a esa. Se que, y se tacha y ya no se puede usar. Pero, si nadie le atina, o sea, que cada quien le da cualquiera. Pues entonces, no se va a tachar y el juego automáticamente va a quitar a, pues a un killer. Al que, pues al que él quiera, al azar sería. Y pues eso sería, y por ejemplo, bueno, creo que ya lo expliqué en mi video anterior. Que ya lo habrán visto, creo. Que es que, si se salvan cuatro supervivientes. Y los supervivientes tienen cuatro puntos, el killer cero. Si se salvan dos supervivientes, tienen dos puntos, el killer dos. Si se salvan tres, tienen tres puntos, el killer uno. Y pues si no se salva nadie, los supervivientes tienen cero. Y el killer tiene cuatro puntos. Si no se salva, ahora sí que si quedan empate. Porque se va a jugar por etapas, o sea. El equipo, un equipo primero va a ser subsuperviviente. Y luego el otro equipo va a ser killer. Y luego así se va a ir, se van a ir turnando. O sea, un equipo, primero un equipo va a ser los, los supervivientes. Y luego el otro equipo va a pasar a los supervivientes. Si en dado caso de que queda un empate, por decirlo así. Que no creo que pase, creo. Pero bueno. Si en dado caso que queda un empate. Se va a tomar en cuenta el mayor tiempo que le pudieron quitar al killer. Que pudieron entretener al asesino. Y el tiempo de, bueno, y la mayor deducción. Creo que es lo que se va a tomar en cuenta. Así que pues para que, por si quedan empate. Así que pónganse chidos también. Todo eso, todo eso va a quedar en claro. Otras reglas más, otras reglas más. Que ya se me estaba olvidando. Que es que una vez que entres a un equipo. No te vas a poder salir. Empezando el torneo no te vas a poder salir otra vez ya. O sea, si te sales ya no puedes entrar otra vez al torneo. Tienen que estar todos los participantes. Mínimo pueden ser 5 participantes. Y si llegas a pasar a los 50 mejores. Este, todos tus, bueno, todos tus, este, tus integrantes tienen que ser de una misma región. Si son de otras no vale y vas a descalificarte. No van a poder jugar los de PC. Ni los de emuladores. No vas a poder streamear tus partidos. Porque si no, también este es calificatorio. Así que no vas a poder hacer nada de eso. Vas a poder solamente jugar. No vas a poder usar videollamada. Ni chat de voz con otros. Simplemente te vas a poder comunicar con los textos del juego. Así que va a estar cabrón, va a estar cabrón. No vas a poder hacer eso. Porque si no sería trampa, la verdad. Y pues nada más eso sería del torneo. Ahorita yo voy a crear mi propio, mi propio clan. Por decirlo así. Vamos a ver qué es lo que trae esto. Que aquí dice que me da un anclar. Voy a ponerle yo en clay. Crack, clay. Crack, team. Crack, clay. Y vamos a ponerle. Como todos tienen estos, la neta. Estos son todos los que están viendo. Lo que estoy viendo. Yo voy a poner la tuerquita. ¿Por qué no? Y vamos a ponerle, a ver. Bueno amigos, ya está mi team creado. Aquí está. Se llama Deadzone. Porque como que intimida, ¿no? Como que es algo de malos. Así bien chidores. Bien chido. Pero aquí está. El team sería que no vale enojarse. Esto prácticamente es de que si alguien la caga. Que no se lo reproche. Porque siempre me pasa así cuando entro a algún torneo. Que se enojan y ya están de tóxicos. Y eso no quiero. Gente tóxica no quiero. O sea, si la caga alguien no hay pedo. O sea, pasó. Solamente, pues no repitas este error. Y pues como si fuera un partido nuevo. Como si apenas hubieras empezado. Y pues que sean activos. O sea, que no simplemente se conecten. Por ejemplo, se conectaron ayer y se conectan hasta pasado mañana. O que solamente jueguen unas tres horas. No, o sea, yo quiero gente que se activa. Pero realmente activa. Para que podamos ganar algo. Porque van a dar cosas en este torneo. Van a dar como insignias, stickers. Y todo tipo de esas cosas. Así que va a estar bien. Y se va a llamar Dead Zone. Y aquí lo voy a crear. Doscientas pistas. Bueno, también vamos a crearlo. ¡No! A ver si esto es lo que me deja ya así. Vamos a ver. Ok. Ya me sale. Como ya expliqué en las reglas amigos. No vale enojarse. Que sean muy activos. Y que sepan jugar. Ya lo he explicado. Así que si son subs. Pues solamente. Este. Agreguenme. En la descripción tienen mi id. Del jugador. Para que me agreguen. Y me digan que quieren entrar al equipo. Para que yo los meta. Pero antes vamos a pasar por unas ciertas normas. Que lo van a ver. A los que quieran entrar. Aquí. No, no lo voy a decir lo que voy a hacer. Pero. A los que quieran entrar. Solamente mándenme un mensaje. Por el juego. Y ya. Los voy a meter. Pero antes van a pasar por ciertas cosillas. Pero bueno. Vamos a darle confirmar. A ver. Ya se creó, ¿no? Ya. Dead Zone creado. Ok. Está super genial. Se ve chido. Se ve chido. Ok. A ver que sea una lista. Chat. Team member. Ok. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ok. Ya le den registrar. NA. Somos de NAEU. Quiero solamente gente de esto. De NAEU. No suelen confirmar. Ok. Recriptado para el evento. Oh my god. Se ve super chido, eh. Y aquí te va a salir. Este. Las batallas que llevas. Y el personal de evento. A ver que es esto. Ok. ¿Vieron? Aquí les van a poder dar cositas. Un graffiti. Ítems. Tres de las. Estas. Esencias. Creo que son. Las pistas. Y más. Y hasta el último. La caja de la tema de insights. Que la vimos en. En el video anterior. Que si no la has visto. Aquí te lo dejo aquí arriba. Para que veas. Soy un chingón. Y te van a dar también. Más de estas. Que son. El. Un steeper del. Del. Rickertes. Del reaper. Que se ve super chido. Oh. Un nuevo pet. Aguanta. ¿Qué es esto? Un nuevo pet. Oh. Se ve chido. Wow. Se ve chido. Oh. La mano. Se ve loco. Tenemos que ganar amigos. Por favor. Los que vayan a entrar a mi equipo. Que sean pros. Vamos a ganar todo esto. Ok. A ver. No quiero entrar a esto. La verdad. Porque siento. Que va a pasar algo. Que les voy a meter. Así que hasta aquí. Lo voy a dejar amigos. Si quieren entrar. Por favor. Ya saben. Agreguenme. Mándenme mensaje. Y primero vamos a hacer algo. Para que. Para que yo sepa. Que realmente. Que si saben de este juego. Y pues. Para ganar todo esto. Voy a subir partidas. O sea. Dame la peli. Esa madre. Voy a subir partidas. Unas. Unas. Tres partidas. Por lo menos. Antes de que empiece todo esto. Probando. Porque. Este es un nuevo mapa. Creo la verdad. Creo que este es un nuevo mapa. Así que vamos a hacerlo. Y también. Pues vamos a tener que ganar esto. Si o si. Tenemos que ganarlo. Los que van a estar conmigo. Futuros compañeros. Así que. Pues nada más amigos. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Su me gusta. Su compartir. Por favor. Suscríbanse. Y compártanlo con sus amigos. Y nos vemos hasta la otra. Soy Mantequilla. Y me despido. Bye. 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 Gracias.